bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de cáncer estamos aquí listos para hacer un vídeo más este no hemos hecho vídeos pero este estamos listos no para seguir lo que pasa es que de repente hay problemas técnicos y ahorita aprovechando que no hay muchas peleas de box noticias hay muchas pero entre ellas hay mucho amarillismo entonces decidimos este en equipo este no hacer vídeos estos de estos días este pero bueno de todas formas pues este tampoco no queremos dejarlo sin información entonces por ahí este para una noticia de verdadera que va a pelear el vaquero navarrete el campeón de las 122 libras de la mb que el campeón que destrozó a isaac boy del que era campeón africano no es que para muchos de los chicos lo considerábamos el próximo suma nelson y ahorita este al parecer pues este pues llegó este chavo navarrete un muchacho joven si bien este tiene una derrota bueno a decir su récord no como nos gusta aquí este decir los récordes no es la edad y todo para que no solamente relacionemos al peleador no con los nombres sino relacionarlo con la edad este con un con las probabilidades y con muchas otras cosas verdad entonces pues por ahí este de eso vas a tratar va a tratar del tema no sabemos cuánto tiempo vaya a durar porque tenía un programado a hablar de yo pero todavía falta mucho tiempo entonces este de canelo pues podemos hablar mil temas como lo están haciendo los otros canales hablar mil temas de canelo álvarez pero en realidad no sirve de nada que estén hablando nada más de canelo cuando realmente nadie tiene ninguna información nada más es puro el peleadero este chisme de vecindad no entonces pues este alejados de esa situación pues no queremos este causar este algún tipo de mentira de aquí de decir alguna cosa este yo la verdad había pronosticado la pelea este digamos este con con demetri sandre para septiembre pero al parecer este los de razón y canel y por ahí su equipo se pusieron ahí a pelear este por las fechas por los nombres este por muchas cosas que pues la verdad no tienen sentido pero están en un contrato y porque por un lado se les paga y por el otro lado tienen a sus promotores y por otro lado él quiere hacer lo que quiere entonces por ese sentido este no podemos decidirnos a el camino que quería canelo álvarez realmente era ese pero no se dio y nosotros dimos argumentos por el cual estábamos esté diciendo una nota verdadera pero al final este pues no salen las cosas como uno quiere entonces ya no queremos llenar de amarillismo el canal entonces decidimos parar un par de días y este y decir noticias que si son reales no que son verdaderas entonces pues una de ellas es el combate de este fin de semana de campeonato de este manuel navarrete del vaquero y este y vamos a ver no este ya lo dije es un muchacho joven tiene 27 ganadas este 23 por knockout tiene pues arriba del 70 por ciento no de hecho nada más se le han ido cuatro vivos y bueno sería más o menos en promedio serían como el 70 y 71 78 por ciento casi tirándole al 80 por ciento de knockout no y este ya ha perdido una sola vez por una decisión ya este hace bastante tiempo de hecho este creo que fue en su 24 en su sexta pelea no en una pelea con 24 con daniel arhuerta arhuerta este pues pues sí por ahí perdió una decisión unánime pero ya ya tiene bastante tiempo este daniel arhuerta que tenía este que en ese tiempo 4 y 4 y 0 no y era un este un bueno esta vez el combate se realizó en el 2012 no él en junio julio agosto me parece que fue también si hace ya bastantes años el 26 de agosto me parece del 2012 y vamos a ver este bueno saber que quién lo derrota verdad por ahí para que éste también sepamos de este personaje pues es un peleador que pues no tiene muchos combates tiene 13 13 combates ganados este 6 por noca aún este una sola derrota por noca de hecho este también tenía cuatro peleas cuando este pierde y llega ahí con el vaquero navarrete no éste le gana navarrete a ver tiene 2 3 4 5 últimamente última pelea fue en el 2018 el junio de junio este de 2018 este contra joshua martínez ramírez si es un peleador pues realmente aquí no hay una foto pero este es un peleador con pocas peleas tal vez poco promocionado como realmente luego pasan en el boxeo mexicano que de repente si no tiene mucho talento lo hacen esperar y esperar y esperar y esperar de hecho este después de ganar la navarrete el pierde no con jesús domenic domenic él tiene la derrota y luego de ahí éste tiene puras victorias no es de hecho estoy diciendo que tiene 13 y una no hay una sola derrota y es la única derrota fue por noca o y bueno para antes de seguir hablando del tema me gustaría que le dieran ese golpe al botón de me gusta de no quiero esa suscripción aunque en realidad a mí lo que me gustaría llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión y aquí estamos este para hablar del combate realmente pues el vaquero navarrete es un gran peleador les mostró este estará a nivel de los campeones de las 122 libras ya lo dije este muchos hablábamos de isaac dog boy pues vamos a hablar un poquito de isaac dog boy no antes de hablar del este de francisco de vaca que es el rival que va a pelear pues cuando llega la primera pelea con dog boy pues de hecho este todos daban por favorito de hecho dog boy gana su gana unos combates no buenos interesantes y entre esos le gana al corazón a cesar juárez al corazón juárez ya vimos ese nocao que fue este donde pues cesar juárez demostró mucho corazón no por eso este yo creo que le queda al puro tiro no es el apodo del corazón juárez y después de este pie se llega a esa oportunidad no contra jesse magdaleno en el cual este pues sales dog boy a lucir de gran manera a noquear a este a jesse magdaleno y luego tiene otra contra un pelea un peleador japonés que también es un nocaut técnico edinorio otake y este y pues ya todo el mundo pensábamos que iba a ser un gran peleador a 122 de hecho pensábamos que nadie le podía ganar no bueno entre el chat que tengo no porque realmente pues de hecho pues yo creo que todo el mundo tiene exagerar cuando ve este peleas ha sido peleadores así de hecho pues ha pasado en muchos como ahorita como todos piensan de el monstruo no de ignowe que no que nadie le va a ganar que es invencible que no sé qué tanto y hay muchas cosas que en las que una si estoy de acuerdo y en otras no estoy tan de acuerdo no porque pues como peleador élite yo pienso que si este por ejemplo el monstruo e ignowe pues si tiene todo para reinar en su división inclusive saltar todavía inclusive él está en las 118 libras en el peso gallo y el peso super gallo en las 122 libras este todavía alcanzaría para que él pudiera ser campeón y estoy hablando de este peso donde está navarrete donde está rey vargas donde está este no recuerda el otro campeón le ganó al dj de eugenia romana dani román es el otro campeón que ya estuvo retando por allá rey vargas y navarrete y dice que se hacen tontos de este pero si ahorita por ejemplo pues está disputa no porque realmente el que lleva más tiempo reinando el rey vargas pero dani román ha dado clases inclusive le ganó al otro campeón unificó este un cinturón ahí con dj de eugenia y pues después de eso pues reta estos dos a este par no que no se ve respuesta por ninguno de los dos lados pero eso solo demuestra que román si de la verdad no le tiene miedo a nadie ni que está dispuesto a hacer los combates de rey vargas pues no sabemos cuál es la realidad entonces si estaría bien porque por un lado tiene esa pelea como que puede hacerse con este con román pero del otro lado está él pensando en su economía entonces por ahí está retando a al terremoto santa cruz a leo el terremoto santa cruz que realmente nada más pelea una vez cada cada navidad de regalos de navidad pues es un combate no cada año entonces pues no no tenemos muchas esperanzas de que se haga ese combate de hecho este muchos de este quisieran pelear con santa cruz por el dinero no que genera aunque a veces de este si de un poquito en entredicho no de este de su calidad porque porque un verdadero guerrero pues siempre va a estar dispuesto a perder con el que sea a la hora que sea no esté inclusive pues la santa cruz te prometió esa famosa revancha con franton en inglaterra y que nunca fue nunca fue a poner un pie ahí entonces pues depende de cada quien ahora tal vez está más interesado en hacer una revancha con franton que en hacer una pelea este buena porque por ahí estábamos hablando ahorita bueno tocando el tema de santa cruz verdad para que no piense que me estoy desviando ya estamos hablando de navarrete es el tema y las 122 libras pero ahorita desviéndome un poquito del tema está hablando de santa cruz este también a hablar que él está pensando más en franton y que realmente por ahí el reto que le tira a garretos el junior pues también también está ahí este vamos a ver qué es lo que ocurre no porque también por ahí este estaba valdez que realmente que ya quiere a él quiere a ver chedi este y muchas otras cosas de hecho creo que va a dejar ya la división este valdez y este pero se quería pelear con verte no y también por ahí este santa cruz con verte 10 un revoltijo por ahí no y verte no quiere pelear con nadie no entonces bueno pero vamos a dejarnos de esos chismes no es nada más son rumores porque al final de cuentas todo es un contrato y todos son negociaciones con sus promotores y al final es lo que se debe de hacer no es buscar las mejores peleas pero pues depende de cada quien no bueno está regresando a 122 libras este ya estábamos hablando de donde fue de donde el peleador africano que realmente presencia jessy magdaleno que jessy magdaleno también va a pelear este en la cartelera del 14 de septiembre y donde va a pelear munguía este ya estaremos hablando de ese tema no inclusive voy a hablar de este un tema aparte de cómo vale contra este de covalet contra jardín que a mí me parece que va a ser un buen combate de hecho yo pienso que va a salir un knockout y este bueno yo estoy pronosticando un knockout a favor de jardín pero bueno a lo mejor me están a tirar de a loco pero para mí eso es lo que va a pasar pero vamos a analizarlo no y esté en un vídeo de futuro pues lo vamos a analizar con más detalle y así lo vamos a dejar no por el momento ya para terminar o concluir el tema de donde este pues este llega la oportunidad de este hacia navarrete no me parece que era el retador oficial porque el jessy vargas jessy magdaleno era el campeón y él este y su segunda pelea fue una opcional no contra este peleador japonés sotaque y ya la tercera fue este digamos que su mandatorio no con el vaquero navarrete el cual este pues llega y lo muchos dijeron que fue una este como una como suerte no que el que navarrete llegó y este y aprovechó las condiciones que se le dieron porque realmente hablando de esa pelea hablando de ese combate en general este podemos decir que que pues donde pues llegó a los estados unidos se anduvo paseando y anduvo este ahí esté conociendo lugares y tarde está un poco alejado del de lo que es el entrenamiento y muchos dijeron eso no muchos señalan este tipo de cuestiones que al dejar de lado sus entrenamientos como más o menos lo que ahorita está pasando con andy ruiz o sea por eso ahorita si perdiera no me cayera de sorpresa porque como que se está dejando envolver por los amigos por las por las este digamos las altas esferas de dinero no como el este el rico pobre no que no ha tenido dinero y de repente se como dice el ese dicho no que el que nunca tiene y de repente tiene lo que se quiere volver este parecía que estaba muy centrado con los pies en la tierra pero bueno ahorita lo hemos visto muy despegado del suelo entonces esperemos que no caiga de gran manera porque si una cosa seguro que si la pelea no va a ser en eeuu también este y no va a ser en inglaterra pues también recordarle que no que arabia no es su casa no sé inclusive en inglaterra una arabia este inclusive en inglaterra este si hay una derrota pues sería más más posible de decir una excusa no que decirla que decirla este digamos en un terreno neutral pero bueno así es como son las cosas no y entonces este pues donde es lo que lo que hizo no como que faltara sus entrenamientos entonces ya y este estar un poco distraído de hecho lo comentaron este después de la después del combate que por eso con esas cláusulas de revancha no que ya suele haber este en los combates este no son cláusulas como de que si pierdo como campeón si pierdo merezco revancha no ni siquiera es eso es este como que les firman un contrato no si no no peleó contigo este pero no es por parte del peleador sino es por parte del promotor y pues llegan a esas conclusiones y entonces más o menos lo que pasó con este con con triple g no que cuando pelea la primera pelea con canelo le hicieron firmar un una cláusula de revancha si si ganaba él este tenía que pelear con canelo y si perdía este pues no no tenía que pelear no o sea obvio lo que le convenía digamos al que vende no pero como un empate pues se automáticamente se rompe la cláusula porque no este nunca hablaron de un empate casi por yo creo que en su mente nada más estaba la derrota o el triunfo y en este caso con con este andy ruiz fue lo mismo no inclusive con ahorita lo que estoy hablando de lo que con este navarrete y pues si se llega a la revancha este ahora si este se le vio trabajando duro a dog b se le vio este pues estar enfocado no en el combate pero resulta que navarrete yo creo que nada más puede agarrar confianza de que le podría ganar al campeón del mundo y este y no solamente lo humilla sino que lo hace pedazos en el segundo combate este realmente le dio un paseo este todo el todo el combate y pues al final este se lleva se lleva al merecido la victoria cuando realmente todos todos sabemos que pues navarrete pues lo logró a pulso no y decir que es decir de dog b para punto final no que es un este emperador este de gana tan sólo 24 años se excusó diciendo de luego del peso que iba a subir mejor en el 126 pero es un peleador bajito entonces este va a ser muy difícil que pueda este brillar como todos pensábamos que iba a durar este ahí con siendo campeón en el 122 libras no y en el 126 no le vemos un gran futuro pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro vamos a ver este qué es lo que pasa con este peleador dog b y este y qué decir de navarrete pues navarrete puede este tiene el futuro por delante ahorita tiene la tenía la misma edad de por si no 24 años y ahorita va a pelear con el oponente este de vaca no que es un este un peleador este digamos superiado es bueno lo que tiene un récord bueno es un estadounidense es un estadounidense me parece que es hispano este tiene 24 años no es lo que tiene suerte para pelear con este peleadores de su edad va a ser una pelea digamos este hasta cierto punto va a ser una pelea que no tiene una definición absoluta realmente ahí en los pronósticos pues yo puse que mi pronóstico era la que ganaba navarrete por nocao pero es por el desconocimiento que le tengo a este peleador no no porque no este no no sepa yo que la única la única razón por la que yo no veo ganando a este chavo este porque tiene muy poco pegada en muy poca pegada no y navarrete es algo de motor que tiene pegada y velocidad este realmente así de ahora sí que combates enteros de este de francisco de vaca pues no lo he visto tiene 20 ganadas tiene 6 por nocao este ser en cero derrotas cero empates tiene cero derrotas en empates y pues mide unos 70 me tiene raíces de michoacán o sea es un mexico americano este y pues si al final bueno pues por ahí tiene hay varios nombres buenos interesantes pero realmente nombres así que haya ni uno ha sido como un invicto no todos son peleadores que han este tenido como por ejemplo el último rival que tuvo ernesto guerrero este tenía 31 peleas 25 derrotas o sea casi más de la mitad de las ganadas en perdida no y jesús serrano tenía 17 victorias 5 derrotas este cristian esquivel tiene 30 ganadas 12 derrotas no bueno cuando lo enfrentó no y este víctor proa este tenía bueno este tenía menos 3 derrotas 28 ganadas josé estrella tienen tenía 16 ganas 16 ganadas 10 10 este derrotas gustavo molina este 22 ganadas 11 derrotas en el 50% no 11 derrotas césar garcía este 11 ganadas 19 derrotas ricardo provano este tiene 11 ganadas 12 derrotas bueno eso esos récords fue el como cuando él enfrentó a peleadores cabe señalar que pues este ellos siguen combatiendo y a lo mejor por eso no coinciden tal tanto los números como bueno voy a hacer de cuenta aquí voy a buscar el que tenga menos peleas aquí como que hay uno que tiene ángel mundial este tenía 8 victorias 4 derrotas y este y un empate me voy a ir a su récord y estaba a parecer que ya tiene más no tiene 8 tiene 12 ahora tiene 12 de 12 tiene 12 ganadas 11 derrotas ya tiene casi la misma cantidad de y dos empates no se tiene ya realmente ha enfrentado a puro peleador este sin oposición entonces pues esa es la razón por la que no no vemos pasar a este chavo este a la digamos que con una victoria no lo puede hacer que llegue a una decisión pero no la va a ganar eso es lo que malo a la percepción que estoy manejando el récord es bueno de 20 y 0 este 6 no caos pero 6 no caos no no significa nada no porque realmente son contra peleadores dudoso ahora voy a buscar los no caos para este parecer un poco más más justo este no quiero al por ejemplo de todos los que hable este no quiero a cristian esquivel el récord de 30 y 32 de 12 derrotas también no quiero por ahí a gustavo molina el peleador de 22-11 y también también no quiero a no cap técnico rafael rivera este una victoria 6 derrotas es obvio era casi casi este no más lo más lógico no y este los tres primeras victorias son este la primera victoria por no cabo sea su primero su debut más bien fue con martín méndez este uno cabo luego el nuevo segunda victoria también fue por no cabo y contra mí me echaba este james herrera también fue uno cabo el tercera de la tercera el tercer combate o más bien su último no cabo es manuel galavis este y este peleador tenía siete ganadas este 11 perdidas no sea que realmente no quiero a los más malos no entre más malos eran más los noqueaba entonces está también este son razones que pues uno tiene que analizar también no no más decir hoy qué buen récord 20 y 26 este o 20 y 0 no este con seis no caos este no no más porque no es un peleador así como que quien dijéramos como un jorge warrington que tiene poco no cabo es cierto pero digamos que entre entre los entre los nocaut que tiene que son pocos este le ha ganado a peleadores como car franton que lo hizo ver mal este inclusive su última pelea una pelea que ganó de calle este y que pues la verdad que boxeo de gran manera no es no es un peleador así técnico técnico que que digamos que le ha ganado a grandes nombres y le ganarán a navarrete de calle no sé cómo lo hizo ver billy joe sanders a este alemío que no no quedan pero este digamos que no quiero decir que el que billy joe sanders no no quede sino quiero decir que que alguien te puede ganar boxeando no o sea te ganan boxeando no necesitan el nocaut aunque te boxean como lo que hacía floyd mayweather como lo que hacen muchos peleadores que son este y un island y lara o un rigondado que no todo es poder sino que cuando cuando el boxeo se ocupa este pues te puedes llevar una buena noche una noche larga no contra ese tipo de peleadores que no tienen nocaut pero tienen boxeo por eso es que tienen esos récords de de 20 de 30 a 0 de o sea la datos datos porcentajes de efectividad ganadora no esté en combates este posiblemente que en otras circunstancias fueran cerrados no es lo que estáis diciendo con un joe warrington que le gana a un car franton este y es lo mismo no como lo llevan a la escuela no pero de boxe y pues si decirte van a navarrete por 24 años es este digamos que es el favorito a ganar el combate que seguiría después y ganar a navarrete pues lo mejor sería este pues que tratar de unificar yo creo que eso es lo que todos queremos no y en la 122 este si no quiere rey vargas pues podría buscar a él buscar a román y este y hacer ese combate no para que se hagan este una unificación de dos de dos cinturones que de hecho es que lo que dijo que no había problema que lo buscaran pero por tus palabras después de que le gana a dogfe este y al final pues si ver que que es lo que que es lo que él está pensando pues sería bueno no para el boxeo y sería bueno para todos saber eso no que va a haber ese tipo de de duelos que va a haber un este digamos un navarrete dispuesto a pelear con el que sea o un danny román dispuesto a pelear con el que sea el que veo más dudoso más duditativo es al este al rey vargas porque estoy pensando que rey vargas por ejemplo no es que no quiera pelear con un navarrete no es porque no quiera pelear con un danny román sino porque realmente al decir que rey vargas lo que quiere es ver por su economía es por eso que está buscando aún este a un leo de santacruz no es tanto por este por lo deportivo ni por el miedo ni por muchas otras cosas no sino que es este este precisamente lo económico no como que quiere ganarse por ahí no sé qué sé yo a lo mejor al leo de santacruz si le van a pagar un millón pero al retador le van a dar unos 500 mil dólares que ya digamos para un peleador de pesos chicos siempre esa cantidad pues es una cantidad buena no porque no es un jesse vargas que le pagan un millón por este pelear con un don nadie no pelear con alguien semi retirado no es eso no es eso lo que lo que está pasando no porque realmente hay hablar de un peso un poquito más grande como lo que es en el peso fuerte pues hay un poquito más de dinero y pues depende también a veces pueden haber grandes peleadores en pesos chicos ya vemos al gallo que sus bolsas rondan entre los 150 mil y 250 mil dólares que realmente para un peleador tan bueno tan técnico tan tan exquisito como el gallo estrada que te puede dar este que puede dar una clase de boxeo completa a una a un peleador súper peleador y buen boxeador como un soca que su rubis hay que es campeón de que es capaz de destronar a alguien como el chocolatito gonzález este y ser bailado por el gallo no es realmente son cosas que podemos que podemos hablar o que podemos decir no y este de este tipo de peleadores se les paga muy poquito o inclusive yo creo que del peso del asiento 26 yo creo que el que más se le paga a esa garry rossel junior y me parece que a este aliado santa cruz de ahí este no creo que a valdez se le paguen esas bolsas tal vez entre los 500 mil dólares por ahí ya después empiezan a subir no porque a un digamos a un yerbonta pues si le pagan y hoy este uno de los más mal pagados viene siendo por ejemplo cancio andrew cancio es uno de los más mal pagados que puede haber sido trabajando en una casera no y este y pues por ahí hay varios nombres que se pueden mencionar no que les paga mal y no se les paga bien y este es el caso de por ejemplo de rey vargas no que ya no quiere ganar tan así poquito pues este porque son bolsas que él sabe que está arriesgando su carrera que está arriesgando todo pero también lo hace por ahorita como tratar de como la última pelea que que ganó pues realmente fue una pelea donde donde por primera vez trajo a sus padres a los estados unidos este con muchos puertos no como casi casi sacando de como sacando de sus ahorros para que vengan a verlo a los estados unidos y si son sacrificios que a pesar de que él es campeón del mundo que todos dijéramos ya es campeón del mundo ya es como si nosotros pensáramos que ellos son ricos no cuando realmente a veces no es así a veces hay campeones como aquel caso hay que remontarnos a este caso de este pasado reciente no como carlos licona campeón de las 105 libras del me parece que era del no se recuerdo si era de la fit bueno carlos licona de las 105 libras que de hecho este después pierde con diger frío y este nadie nadie lo va a ver de hecho no ganaron más de 5 mil dólares y esté arriesgando este la vida en el cuadrilátero además con bolsas de este que rondaban los 5 mil dólares no entonces alguna digamos son bolsas ridículas para un campeón del mundo y a veces cuando uno habla de millones que canelo que que triple g que 100 millones que Tyson Fury 100 millones todo eso pues tenemos que todos están en la gloria cuando realmente vemos las cantidades que luego se les dan hasta por arriesgar su vida imagínense un campeón del mundo por cinco mil dólares este inclusive este arriesgándose no como ahorita los accidentes que han ocurrido como el este gallito lucuta como no sé como ahorita este maxim dadas jeff que realmente pues son accidentes que uno no quiere que pasen pero digamos si su familia no tienen la asistencia económica este van a tener que absorber los gatos cuando realmente este deberían de ser bolsas justas no y esto por ejemplo decir desde maxim dadas que por ejemplo él no era un campeón del mundo pero por ejemplo decir que hay peleadores que están arriesgando su vida a pesar de no ser campeones del mundo ahora yo les estaba dando el caso de este de licona que pues él si fue campeón del mundo y pues realmente lo pierde lo gana una pelea y lo pierde a la otra y sin nunca haber ganado una bolsa buena no de hecho sin haber llenado una plaza no sé por qué este por tu promotora o por mucho tipo de cosas que porque no les interesó porque no estuvieron promover hay tantas cosas que se pueden hablar pero a fin de cuentas es eso no y al final decir que eso es lo que mueve a rey vargas para para no aceptar un combate con Dani Román o tal vez aceptar un encuentro contra Emanuel Navarrete el vaquero que también hay que ver que realmente pues tampoco no hay que dar un peleador este como Francisco de Vaca por muerto no no porque sea un peleador que si hicieron no caos este pues tal vez sea esta su noche no donde pueda demostrar que está hecho y que pueda este darle una lección a este a Navarrete y que pueda este surcar el siguiente nivel no que que sería ser campeón del mundo y mantenerse no y tal vez si no tiene tanto no caos pues si este aplicarse más en la velocidad y este en el contragolpe y en las este en la movilidad de piernas hacer un poquito de escuela de técnica no de de la escuela estética no como de estilista este y hay muchos hay muchos peleadores en los cuales se puede el basar que se puede el orientar no como como viendo peleas por ejemplo o estudiando a peleadores como un este como un Erislandi Lara como un Rigondeau que esos son los peleadores técnicos que más o menos se me vienen a la mente inclusive Canelo Álvarez en estos tiempos aunque no es muy no es como que no se caracteriza de ser muy noqueador es un poco un contragolpeador pero tiene buena técnica de contragolpe y este y si tienen la rapidez pueden usar esos contragolpes no que muchas veces este son favorables para los que son este estilistas y este pues eso es la manera no tal vez si no tienes un gran poder puedes apostarle a tu alcance a tu digamos a tu a tu manera de moverte a tu rapidez este algún contragolpe y saber colocar los golpes cuando en momentos justos no momentos necesarios y este y por ahí llegar a este a hacerle una noche larga a cualquier a cualquier boxeador no no importa que no tengas un knockout no a lo mejor no tienes ese ese punch pero si tienes a lo mejor el alcance para mantenerlos a distancia este que sea que no sea que no sea digamos un golpe un jab de este de esos que te dejan mareado pero que existe un jab que no te deja que no te permite el acceso no no necesita ser un jab de poder sino necesita ser un jab que te tenga distancia que cuando te vayas a meter te hagan te empujes no como que te empujes con él como moverte y a la hora de marcar el jab marcar tu distancia y si ves que te está metiendo pues moverte no con los pasos laterales como dice mi buen amigo Juan Manuel Márquez con el movimiento de cintura pero el movimiento de cintura es más como cuando te tiran no como el agacheo el cabeceo y este pero cuando tu marcas el jab y ves que te están entrando es así cuando tienes que dar pasos laterales y este y cortar el hacer este lo contrario cortar el ring no como abrir el ring este como dar vuelta y este y saber manejar los tiempos y cuando sabes que van a entrar como a lo meso tratar de recibirlos con un contragolpe no por ahí este entonces pues si bueno ya llegamos a tratar de los 30 minutos este yo creo que ha sido larga la espera pero valió la pena el capítulo este los esperamos en el próximo este vamos a tratar de hacerlo diario ya estamos arrancando el fin de semana y va a haber este combate va a ver este post pelea vamos a hablar de más temas ya vienen a más combates entonces podemos arrancar este a partir de mañana ya hablando de más tenemos una llamada pendiente por aquí con nuestro amigo Chris Lozano que vamos a hacer otros videos y este bueno ya no se olvide dar ese golpe al botón de me gusta de no quiero esa suscripción aunque en realidad a mi lo que me gustaría es llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión y estamos aquí en boxeo vivo donde se vive el boxeo con su amigo el terremoto de Kansas un saludo a todos y buenas noches